¿Qué es la condición de sacerdote? Escondidos cuenta la historia del Opus Dei durante la Guerra Civil Española en la llamada Zona Republicana. Es la historia de 16 varones y 5 mujeres que seguían al fundador de la obra y cómo tuvieron que establecer estrategias de escondites y de escapadas ante la represión republicana para salvar la vida y también para seguir unidos entre ellos. La condición de sacerdote era en muchas ocasiones una sentencia de muerte. No en 100%, siempre hubo casos excepcionales, pero lo más aconsejable para todos fue abandonar la vestimenta de sacerdote o en los casos religiosos los hábitos e intentar llevar una vida, una apariencia externa de seglar y tanto los sacerdotes como los religiosos. Un miembro de la obra, un médico recién licenciado, Juan Jiménez Vargas, tenía 24 años, toma la decisión de salvar la vida del fundador. Se va a vivir a casa del fundador y le va a acompañar durante tres meses de piso en piso escondiéndose para salvarle la vida. El segundo hecho que me llamó la atención fue la valentía de Álvaro del Portilla, un miembro de la obra que tenía también 23 años y que por tres veces se presenta voluntario al ejército republicano con tres nombres distintos para conseguir estar en la misma unidad en la que estaban otros miembros de la obra para escaparse en una noche hacia la zona nacional. Una guerra en la vida de las personas normales supone la ruptura de todo lo previsto, supone ir a la improvisación, supone quedar abandonado de cualquier tipo de seguridad, supone pasar de la noche a la mañana del grado de seguridad en el que habitualmente nos desenvolvemos a la improvisación, a quedar en el fondo en manos de los demás, en manos de los otros, en manos de los amigos que nos pueden ayudar y en manos de los enemigos, si tenemos la desgracia de caer en sus manos. A partir del 18 de julio de 1936, cuando comienza la guerra civil en la zona republicana, se produce una situación práctica de vacío de poder, o de cierto vacío de poder. El poder tal como había existido hasta ese momento deja de funcionar, el poder se divide, en una mirilla de organismos revolucionarios fundamentalmente de las fuerzas izquierdas y en esa situación revolucionaria uno de los objetivos, quizá el objetivo principal es la iglesia. La guerra civil supuso para las mujeres del Opus Dei algo muy importante y es que el fundador desarrolló el carisma fundacional en un aspecto fundamental que fue la administración. En 1937 esta clínica era un hospital psiquiátrico. Aquí estuvo San José María refugiado durante cinco meses con un hermano suyo, Santiago Escribá, y un miembro de la obra de José María González Barredo. Fueron meses en los cuales se pudo poner en contacto con otros miembros de la obra gracias a un enlace, Isidó Zorzano, y fueron meses en los que celebró la Santa Misa todos los días en la habitación que le habían dejado.